En el servicio del dirigente político Antonio E. Carri, la convocatoria a la jornada de validación de la tolda blanca fue masiva y se desarrolló con éxito a pesar de algunas irregularidades en las instalaciones de máquinas. Los independientes también estamos participando en estos procesos, ¿por qué? Porque es una forma de legitimar a la democracia. Mira, no tenemos cifras del interior, pero tenemos muy buenas estimaciones. Yo quiero felicitar también a nuestra gente de Cati, a la parroquia Sucre, que hoy mayoritariamente ha salido a validar. El sobrino del expresidente Carlos Andrés Pérez, Germán Pérez, así como también el nieto del expresidente Rómulo Betancur, Álvaro Pérez Betancur, destacaron además la importancia de validar la militancia por Acción Democrática. Bueno, desde varios de los puntos que están bien concurridos, está demostrando que efectivamente Acción Democrática demuestra que es el partido de ahora y de siempre y que es efectivamente la garantía de la democracia en Venezuela. Yo creo que el venezolano quiere votar, quiere un cambio con el voto, porque lo más importante que se ha logrado en la democracia es el voto, el voto ciudadano y una de las cosas grandes que logró este partido de Acción Democrática, sobre todo en el 45, fue el voto a la mujer y el voto a los analfabetos. La jornada de legitimación de Acción Democrática ante el Consejo Nacional Electoral continuará este domingo en distintos puntos del país hasta las 4 de la tarde. Fabiana Ortega, Globovisión.